El 30 de mayo se celebra el Día de las Madres en Nicaragua. Es un día sumamente importante porque es un momento donde tomamos el tiempo para agradecer a nuestras madres, a las compañeras, a las amigas, de todo lo que significa ser una madre. Que si tratamos de contar, caracterizar todo lo que significa ser una madre, realmente se hace complejo. Pero cuando vemos también a las madres en este contexto, a las madres que tienen niños chiquitos, a las madres que trabajan, también se complica mucho más porque son madres que tienen que estar trabajando en los espacios donde están laburando, pero también son las que tienen que acompañar a sus hijos en la casa con su trabajo virtual, haciendo el papel de los profesores y de las profesoras y que de una manera u otra causan bastante estrés en estas madres. El ser madre es un, diría yo, es un gran honor. El ser madre es una muy buena oportunidad porque te ayuda a ir formando también a niños desde chiquitos, te ayuda a ir inculcándole los valores que te parecen que son fundamentales para que nuestros territorios y países sean mejores lugares donde vivir. Ser madre, docente, también es muy, muy importante porque te ayuda todavía a poder abarcar una mayor cantidad de jóvenes y acompañarlos en su proceso de desarrollo. De todo corazón, quiero felicitar a todas las madres de cada uno de nuestros recintos y extensiones, pero también a todas las madres de cada una de las comunidades del Caribe, norte y sur, a todas las madres de Nicaragua. Felicitarla en su día y decirle, ¿verdad?, de que estoy segura que así mismo, como yo me lleno de orgullo de ser madre, estoy segura que ellas también están sumamente orgullosas de ser madres y felices de que es un día donde podamos compartir con nuestros hijos, hijas, amigas y amigas. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.